¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech y nada más quería convertirles esta victoria que sucedió en el modo de tiempo limitado de fracateleadores que es un modo que en lo personal disfruto bastante, pero no más allá de los buenos snipes que haya por aquí y por allá creo que la fase final es una demostración donde no importa tanto el número de kills, sino la manera en que juegas inteligentemente la fase final espero les guste y díganme en los comentarios si les gusta este tipo de gameplays o les gusta que comentara sobre el gameplay a pesar de que no sea con el audio grabado directamente en el momento para tratar de ver si les gusta la reacción o simplemente como la manera de análisis de qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo de manera mancal ¿Sale? Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto, chao ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No!